Entonces, la verdad, pues creo que nadie nos esperábamos que pudiera revivir esta situación y yo por haberlo vivido en esa época, a mí me da gusto. Incluso en el primer informe de Mario Marín, yo me puse una camiseta que decía atrás pero qué asquerosidad es esta, ahí tengo la foto todavía colgada en mi despacho porque sí fue una situación triste y que lo único bueno de esa situación, digamos, si tuvo algo bueno es que empezó a abrir el tema sobre el acoso y la tortura hacia las mujeres. Entonces, me da gusto por Lidia, porque en ese entonces la traté y traté de ayudarla en lo que pude siendo diputada local y empujando el tema políticamente desde adentro, desde el Partido Acción Nacional.